Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar un poco más sobre la estrategia de integración digital del Estado, el portal GOV.co, y vamos a resolver algunas dudas frecuentes sobre los plan de integración. Soy Adriana Vargas, me acompañan Luisa Medina y Felipe Solano, del equipo técnico de GOV.co. Ellos han estado liderando el tema del plan de integración y nos quieren ayudar un poquito con la resolución de preguntas que tienen las entidades al respecto. Vamos a arrancar con un tema importante, Feli, y es que nos cuentes cuáles son esas fechas claves para las entidades, cuál es esa línea de tiempo en la que hoy tienen que estar pensando y qué debería estar sucediendo hoy. Hola, Adri, perfecto. Las fechas claves que tenemos a partir de ahora para la integración a GOV.co son 17 de junio, fecha en que las entidades deben presentar a Mintic los planes de integración. 17 de julio, fecha en la que Mintic publicará ese gran plan de integración alimentado a partir del insumo que nos han entregado previamente las entidades. Diciembre de 2019, fecha para que las entidades cabeza de sector y priorizadas demuestren que han sido integradas a GOV.co. y junio de 2020, fecha en la que las entidades adscritas y vinculadas harán lo propio para integrarse a GOV.co.co. Listo, perfecto. Cuatro fechas claves. El número 17 es importante en esta respuesta. Sin duda. Y en este momento las entidades deben estar haciendo sus planes de integración. Así es. Listo, perfecto. Entonces ahí nos queda claro. Cuéntanos ahora si en este instante están haciendo los planes de integración. ¿Cuáles son esos momentos o esos pasos que las entidades van a adelantar para integrarse a GOV.co? Perfecto, Adriana. Son cuatro pasos los que hemos establecido para que las entidades entiendan de mejor manera cómo debe hacer esa integración. El primer paso es identificar. Identificar esa oferta digital que tienen las entidades a partir de esa identificación y teniendo en cuenta la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el tema de impacto ciudadano. Deben verificar cosas como en trámites y servicios el tema del nivel de madurez. En tema de dominios, pues deben identificar todos esos sitios web oficiales, los que han creado para eventos, para concursos, para sistemas de información, plataformas de datos abiertos, todos esos sitios web creados. Y las apps que han creado como canales de atención digital. El segundo paso es hacer plan. Es decir, elaborar este plan y a partir de ahí crear la ruta de acción. El tercer paso es implementar ese plan y cumplir con los compromisos que plasmaron allí. Y por último, medir, teniendo en cuenta todo el tema de mejora continua como criterio básico de esa medición del plan. Listo. Cuatro pasos claves que las entidades tienen que priorizar y avanzar, identificar, planear, implementar y por supuesto medir y darle seguimiento. ¿Oye en qué están las entidades? Haciendo ese plan. Haciendo ese plan. Así es. Están en el paso uno y dos, identificando qué decisiones tienen que tomar y planear. Ajá, así es. Perfecto. Frente a este tema del plan, cuéntanos Luisa un poquito si tenemos alguna herramienta que le vayamos a disponer a las entidades para facilitarles la creación del plan, la entrega a MinTIC y luego la unificación de este plan. Quiero contarles que contamos con una herramienta que les va a permitir a las entidades reportar sus planes de integración por cada uno de sus activos. Sus sitios web, sus trámites, sus aplicaciones móviles, incluso sus chats de atención a los ciudadanos. A través de esta herramienta, todas las entidades deberán planificar qué acciones van a seguir con cada uno de estos activos digitales y cuál es la fecha prevista para implementar estas acciones. Esta herramienta estará disponible a partir del 30 de mayo del presente año. Bueno, eso es una buena noticia para las entidades y es que van a contar con una herramienta que les facilite este diligenciamiento de los cuatro momentos que van a ver. Los trámites, los dominios, las aplicaciones y los lugares de atención en línea y finalmente un resumen que les compila todo. Cuéntanos entonces si hay una pregunta que es recurrente y es interesante que nos hacen las entidades y es Felipe, ¿tienen que hacer un plan de integración todos los años las entidades? Buenísima pregunta porque me la han hecho mucho, Adriana, y la respuesta es no. Este es un plan temporal, o sea, una sola vez y eventualmente los planes que, digamos, lo que plasmaron en ese plan de integración los llevarán a ser integrado al PETI. Entonces, esas actividades se llevarán al PETI y ya de tal manera que no va a haber más planes de integración a Gov.com, solo este. Listo, este es un gran esfuerzo, una única vez y ya luego van a adelantar sus actividades recorrentes. Así es. Luisa, cuéntanos, ¿quién dará como ese plan integrado final? Si bien las entidades registran un primer plan el 17 de junio, ¿cuál va a ser ese plan integrado final y quién lo va a realizar? El MIGTIC realizará ese plan integrado final el 17 de julio y lo publicará en el portal Gov.com. Aquí, en este plan integrado, se armonizarán todos los planes que las entidades están reportando en nuestra herramienta de integración y se priorizarán aquellas interacciones digitales de mayor impacto. Ah, perfecto. Y si van las entidades a registrar su plan de integración y luego el MIGTIC a integrarlo, ¿existe alguna posibilidad de tener vistas o acceso a esa información? Efectivamente, la herramienta tiene una opción de consulta que le va a permitir a las entidades exportar en Excel o en PDF los planes que realicen e incluso les va a presentar una versión resumida de este plan. Adicionalmente, esta información quedará almacenada en el portal del Estado colombiano de datos abiertos, datos.gov.com y podrán consultar, como ya les mencioné, el 17 de julio, el plan consolidado no solamente en nuestra herramienta, sino también en Gov.com. Bueno, listo. Estas son unas claridades importantes frente al plan de integración y la herramienta que va a estar disponible el 30 de mayo. Hay otra pregunta que nos realizan y nos han hecho de manera frecuente en chats, en Facebook, en otros espacios de interacción y es qué pasa con las entidades territoriales, tanto en su vinculación con Gov.com como en la elaboración de este plan de integración. Entonces, si nos pudieras un poquito dar claridad a las entidades territoriales sobre estos temas, resolveríamos muchas de las dudas que nos han llegado. Ok, Adriana, sí. Como tú dices, es recurrente la pregunta con respecto a qué pasa con las entidades territoriales. La Directiva 02, digamos, no obliga a las entidades territoriales como sí lo hace con las entidades del orden nacional. Bueno, a las territoriales les hace una invitación en donde lo que se busca es que de manera voluntaria, si quieren hacerlo, se integren a Gov.com, en cuyo caso ellos deberán establecer esas actividades e integrarlas a sus instrumentos recurrentes de planeación, al plan anual o a sus planes tradicionales y de esa forma se integrarían a Gov.com. Como lo digo, es de momento y es la invitación que hace la Directiva Presidencial 02. Perfecto. Claridad para las entidades territoriales, por el momento es voluntario y los instrumentos de planeación que van a utilizar son los que ellos regularmente tienen. Así es. Pues, esto nos ha dado muchas claridades en temas del plan de integración. Yo creo que es importante que les contemos también para que las entidades lo sepan, qué información se va a precargar en esta herramienta para ahorrarles un poco de tiempo. Entonces, cuéntanos, Luisa, por favor, cuál es esa información. Efectivamente. Vamos a tener la información precargada de los trámites a partir de la base de datos del suite. Vamos a tener información precargada de sus sitios web a partir de una información que nos provee con Internet en datos abiertos. Y los otros medios, que son las aplicaciones móviles y los chats de atención al público, si son información que se digitará manualmente. Y eso les ahorra el dinero. Exactamente. La idea es que se precargue la mayor cantidad de información posible a partir del portal de datos abiertos. Perfecto. Con eso se tienen que dedicar las entidades ahora es a tomar decisiones en su plan de la oración. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio de conversación. Les agradecemos a Felipe, a Luisa y a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos si tienen más dudas a revisar los lineamientos respecto a los planes de integración, a llegar a www.gov.co.co.biblioteca, donde están también algunas preguntas y respuestas frecuentes respecto a este tema. Y finalmente, si hay más dudas, justo antes de que se nos vence a esa fecha el límite de la entrega del plan de integración, vamos a tener dos jornadas presenciales, 4 y 11 de junio, para que si tienen más inquietudes, se acerquen al Ministerio TIC y el equipo técnico los resolverá. Gracias a todos. Muchas gracias.